Este viernes se registró un incendio en la plataforma Nohoch Alfa de Pemex en Campeche, sin embargo no se dieron a conocer las causas del siniestro. La zona de Río San Joaquín, el Alcaldía Miguel Hidalgo, sigue con afectaciones debido a obras de infraestructura por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Un grupo de huachicoleros ocasionaron una fuga de hidrocarburo en Huautzinango, Puebla, generando que vecinos de la zona desalojaran sus viviendas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la circulación de un posible ciclón tropical seguirá ocasionando lluvias en gran parte del país, por lo que sugieren no guardar el paraguas. El piloto Sergio Checo Pérez terminó en segundo lugar durante las primeras prácticas libres y cuarto en las segundas del Gran Premio de Gran Bretaña.